Son las melodías y canciones Que dan fortaleza y algarabía nuestro folclor Con el estilo y la voz del ídolo guasaguasino Baila, 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 baila Cholita Goza, 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 goza mi amor Con tu bailecito me hace un recuerdo Cuando me decías tú eres mi amor Baila, 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 baila Cholita Goza, 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 goza mi amor Con tu bailecito me hace un recuerdo Cuando me decías tú eres mi amor Que bonito bailas, que bonito gozas Dando la vuelta de aquí para allá Que bonito bailas, que bonito gozas Por eso quiero contigo mi amor Que bonito bailas, que bonito gozas Dando la vuelta de aquí para allá A que bonito bailas, a que bonito gozas Por eso quiero contigo mi amor Que bonito bailas, que bonito gozas Con producciones chinito Zapateadito, decostadito, apegadito Con cachito, con cachito, pechito Con pechito, así Báilalo, báilalo, báilalo Apegadito, suavecito Que bonito Baila, 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 baila Cholita Goza, 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 goza mi amor Con tu bailecito me hace un recuerdo Cuando me decías tú eres mi amor Baila, 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 baila Cholita Goza, 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 goza mi amor Con tu bailecito me hace un recuerdo Cuando me decías tú eres mi amor Que bonito bailas, que bonito gozas, dando la vuelta de aquí para allá Que bonito bailas, que bonito gozas, por eso quiero contigo mi amor Que bonito bailas, que bonito gozas, dando la vuelta de aquí para allá Que bonito bailas, que bonito gozas, por eso quiero contigo mi amor Baila, 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 este mi baila te hará gozar A toma, 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 la rica cerveza brindaremos Baila, 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 este mi baila te hará gozar A tomar, a tomar, a tomar, a la rica cerveza brindaremos Así se baila en la incontrastable guanicalo Y todo el valle de Pantaro y el centro del Perú Zapatea, 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 ¡eso! Con el vino de Guasaguacino Con la dulce de Chinito Así que bonito Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Otra y cada más Así nomás ¿Para qué más? Amén 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 Amén